Hola gente, últimamente no he estado muy activo grabando vídeos, sí que el canal ha soltado algunos porque los tenía programados, han salido dos o tres que grabé hace algún tiempo, básicamente porque no tengo tiempo de grabar, además ya se ha desblocado un poco el tema de la aburrir a mi nueva casa y ya por fin puedo empezar a llamar los Bartulós para allá, esto quiere decir que no sé qué ocurrirá con el canal de youtube, obviamente no voy a tener mucho tiempo para grabar, yo creo que básicamente este va a ser de los últimos vídeos hasta que veamos qué ocurre, si en el futuro puedo grabar, tampoco es preocupante, la verdad es que mi pasión de coleccionista va más allá de mi canal de youtube, como veis yo no he parado de coleccionar, aunque no haya subido vídeos, la primera idea de abrir el canal fue un poco compartir la pasión que tengo del coleccionismo, del coleccionismo de figuritas y monigotes, a mi me encanta coleccionar, voy a seguir coleccionando y he seguido coleccionando antes y después de tener el canal de youtube, ya os digo en principio, en principio va a haber un parón en la grabación de los vídeos, no sé no sé cuándo seguiré, la verdad es que grabar aquí es un poco infernoso, ya os digo, ya os he dicho muchas veces que este set es un caos lleno de cajas por todos lados, estoy almacenando para un poco llevármela ya, menos mal, menos mal que por fin voy a poder empezar a quitar aquí las cajitas, cuando llegue al menú hogar pues ya veremos cómo podemos montar el set hasta que tenga internet, no sé, ya veremos cómo puedo montar el tinglao, seguramente tarde un tiempo en poder hacer algo, un set decente, lo que puede que sí que haga es a lo mejor es algún vídeo de cómo voy montando la habitación de las figuras, cómo lo voy a hacer, si veo que tengo tiempo iré grabando porque es cierto que también requiere un tiempo para irte a grabar lo que estás haciendo y lo que estás montando, bueno ya veremos, yo creo que sí que montaré o intentaré grabar algún vídeo de cómo va quedando o cómo va a quedar mi habitación de las figuras, al menos la disposición inicial, no sé el espacio, es una habitación más o menos grandecita, sí, pero no sé si hay espacio para ubicar toda esta parafernaja que tengo aquí y toda la que está en el trastero, no sé, no sé cómo lo voy a poder montar, pero ya os digo, en principio este vídeo es para contaros un poco que a lo mejor o seguramente va a haber un paro en la grabación de los vídeos o en la subida de vídeos al canal, esto no quiere decir que yo paré de coleccionar, ya os lo digo, ya veis que yo no he parado, no he parado de coleccionar, esto es un KO, mi mujer me quiere matar porque siguen llegando cajas aunque no quepan por aquí, pero bueno, es lo que hay, ya os digo, mi pasión de coleccionista viene desde hace muchos años, mucho antes de que tuviera el canal y seguirá mucho después de que el canal muera o no, y bueno, si queréis os puedo enseñar un poco de las cosillas que me he pillado estos últimos días o en las últimas semanas, obviamente no está todo aquí, no está todo aquí, hay bastantes cosas, pero no está todo lo que me he pillado, vale, para un poco el vídeo porque antes estaba grabando, he contado el rollo de este otra vez y se me ha estropeado la grabación, y bueno, os iba a enseñar un poco lo que me he pillado, la verdad que sí que he pillado mucho funk, mucho funk o pop, pero no solo me he pillado funk o pop, la verdad me he pillado, me he pillado un poco de todo, no, no estaba en la caja de maleficia, que está un poco defectuosa, la impresión no les haya salido no una ya, bueno, lo que ven, es que la caja de maleficia, un poco, está como mal impresa, ahora se ve, está ahí mal impreso, no sé, no sé, Si le han hecho a poste y querían hacer un efecto, pues la verdad es que el efecto les ha salido con el hortillo, ya te digo yo, pero bueno, no sé qué pretenderían, no sé, yo creo que simplemente les ha salido la imagen mal, en fin, bueno, voy a enseñaros un poquito lo que me ha ido llegando estas últimas semanas, estos últimos meses, y que no he subido al canal, también es cierto que no está todo, hay muchas cosas que ya están en su caja lista para irse a subir, en nuevo hogar, como digo siempre, pero bueno, aquí tengo una buena muestra de lo que me gusta coleccionar y de lo que yo colecciono, no sé por dónde empezar, porque esto tengo, esto lleno de chiles, bueno, como ya habéis visto, así que últimamente he ido coleccionando más fruncos, me ha llegado el child este, comiéndose el sapo, me ha llegado también a suscripción de Popinabox, en este caso es este moviemove, de Daenerys y Jorad, chulísimo, me ha llegado, como decía, esta figura de Maleficent, que es la que está subida en el trono, con estos fallos de impresión en la caja, que más que sospechosos, raro, ya les digo, esto está mal impreso, pero vamos, esto les ha llegado bastante decepcionosa la caja, no sé si se lo he dado cuenta, entiendo yo que sí, pero vamos, está bastante mal impresa, no sé, también esto dudo mucho que sea el efecto, esto es un fallo de impresión, a ver si, a ver si alguien que le ha llegado de la caja me puede decir si le ha pasado, si tiene los mismos fallos de impresión, porque me parece un poco cutration, tengo aquí el Kraken de la, el Kraken de la Discordia, el famoso Kraken de MP, que yo este Kraken me lo pillé en principio, para ver si podía hacer algún tipo de intercambio, de intercambio con alguna otra figura que me gustase, seguramente me lo quede de recuerdo, para recordar como funciona la locura del mundo pop, como se mueve loca la gente, este Funko Pop costaba 25 euros, y a las dos horas costaba 100 o 90 y 100 en Wallapop, bueno, allá, allá aquel que pague 90 y 100 por él, a mí me costó 25, y aquí se va a quedar como ejemplo del mundo de la locura Funko Pop, más Funko Pop que me he pillado este de Lilo y Stitch, con los patitos, está súper chulo, este se lo compré a mi mujer, que le gustaba, quería tener un Stitch, y este me parece que está genial, muy chulo, y Pops, bueno, Pops, he pillado Pops un montón, me he ido pillando, sigo pillando los Pops de Dragon Ball, en este caso Bulma y el androide 18, pues ya tengo todos los androides, la verdad es que he ido pillando los personajes clásicos de Dragon Ball, que son los que me gustan a mí, yo creo que ya tengo casi todos, me quedará algún piccolo, ah sí, claro, estoy buscando algún piccolo decente, que tenga los dos brazos, no unos sin brazos, por favor, Funko, sacame un piccolo decente, porque células sí que me han sacado un piccolo decente, pero piccolo, piccolo no, hay uno que está como meditando, un exclusivo, pero es exclusivo, cuesta más encontrarlo, Funko, sacame un piccolo con dos, por favor, ya os digo, Funko Pop, chorrocientos, creo que no he enseñado ni una décima parte de los que me han llegado, bueno, bueno, figuras de Diamond Cellar, me he pillado a Catwoman, aquí la veis, esta figura de Catwoman, de las Gallery, de las famosas de Diamond Gallery, está muy guapa, Michelle Pfeiffer, Batman Returns, por aquí, y ya no me caben ni en el suelo las cosas, también me he pillado de Diamond Cellar, me he pillado a todos, Thor, una figura que me gustaba y que llevaba bastante tiempo detrás de ella, pues la había a buen precio, me pillé esta, Thor, esta, Thor de Avengers Infinity War, Figurón, Figurón de debemos ser, eh, Figurón, eh, que más me he pillado, pues ya os digo que me encantan los play sets de Disney, ya los he enseñado más de una vez, me he pillado el de Spider-Man Falcon Home, pu 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 pu, me he pillado el de Frozen también, salió en oferta, me lo acabé pillando, y actualmente he pedido el de Onward, no sé si online no está, a lo mejor lo encuentro en la tienda física, a ver si me puedo pasar por una tienda física y consigo el play set de Onward, porque realmente ya no está online, estas cosas que lo dejas pasar y se te va, bueno, me he pillado el de este, la dama y el vagabundo, ya os digo que me encantan los play sets de Disney, ya lo sabéis, voy a dejar por aquí, voy a dejar esto por aquí, a ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, ahora es como se abra la caja y se caiga todo para abajo, también me he pillado este play set del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca, me he dicho que, 40 aniversario del Imperio Contra Ataca, con el elenco principal de los personajillos, ahí los vemos a todos, está tan solo ahí en carboneita, pero está muy guapo, como siempre, estos play sets muy bien, muy bien presentados, de hecho ya os digo que esto, como siempre, se puede coleccionar así, no necesitas nada más, ya es perfectamente coleccionable este play set, y lo voy a dejar, ufff, a ver, a ver, nos arriesgamos, ahí se queda, ufff, qué maleta esto, ahí te quedas, me he pillado a las tortugas ninja, son las 4 tortugas ninja, basadas en la película, no en el cómic, estas son las que están basadas en la película, la verdad es que las tenía reservadas hace bastante tiempo en vista y pantalla, y ya por fin un día llegaron, pensaba que no iban a llegar hasta octubre, pero bueno, aquí están las 4, y muy contento, muy contento, no son las grandes estas que había, yo creo que tienen un tamaño bastante chulo, son bastante más coleccionables que las que son tochas, yo he visto en el canal de Chalito y sí que saco las tortugas grandes, ahora que estaban muy guapas, estaban muy chulas, pero me parecen muy grandes, muy enormes para coleccionarlas. Voy a dejarlas aquí, las tortugas, y qué me has ido comprando, qué me has ido comprando, bueno, 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 ah, diréis, qué pasa con el baratillo, este chico no se compró nada del baratillo, pues sí, me he comprado en el baratillo, fijaos, me he comprado, sí es cierto que tenía las otras dos figuras, ahí me las vais a ver, lo doy en aquí, ven, ven, wow, ya os he enseñado en otro vídeo que tenía, ay, aquí está, mis amiguitos, de Kinetsu no Yaiba, bueno, pues, me he pillado también a Inosuke y a... ya... ya... Zenitsu o Inosuke, creo que se llaman así, la verdad es que... ni me acuerdo, porque la verdad es que los nombres, yo soy malísimo para los nombres, creo que este se llamaba Inosuke, y este se llamaba Zenitsu, pero no me hagáis ni caso, porque... creo que son así, me he pillado ya en el baratillo, ya tengo el set completo de las cuatro figuras, y estoy en contacto, figuras baratas, figuras de 10, 12 euros, 13 euros, cualquier que te diga, dan el pego perfectamente, ahí está, wey, con su este, este además tiene una cabeza, aquí, venía con su cabeza normal, o algo así, está un poco trotibisco, pero bueno, le he puesto la navicita de cerdo, que es la que usa, y es la que mua, y... estas son las dos cosillas que me pide al baratillo, no si no me he pillado más el baratillo, no puedo jodicitar una tontería, pero si, esta es del baratillo, únicamente esto, tiene que caer siempre algo del baratillo, porque si no, no me vamos a ir a parar, salió volando un cacho de... salió volando un cacho de Zenitsu, madre mía, bueno, se fue por aquí, y este se fue por allá, Zenitsu, ¿qué te ha pasado hijo? se ha quedado sin las patas, las cosas del baratillo, la espada también, por lo menos la espada ahí, defiende tu honor con valentía, con espada, vale, perfecto, espérate aquí con medio cuerpo, ahí te quedas, bueno, me he pillado también este, el Power Loader de Aliens, me he pillado también a Ridley, para que lo manejen, porque claro, está Ridley y su vida, y que va a ser el Power Loader sin Ridley, y me pillé este, me pillé la Ring Alien, son figuras de NECA, originales, originales, no compréis este tipo de figuras en el baratillo, que no merecen la pena, estas cutres, si merecen la pena, que esto vale 10 pavos, pero, estas no las pilléis en el baratillo, además, dudo mucho que encontréis el Power Loader en el baratillo, pero bueno, quien sabe, quien sabe, a lo mejor lo encontráis, esta, me he pillado, bueno, voy a dejarlo, voy a dejarlo aquí un momento, bueno, y una recomendación, Planeta Manga, quiero recomendaros, este manga español, este Shonen, creo que se llama así, este tipo de manga, yo no soy muy experto en manga, a mí me gusta el gore, la sangre y tal, pero bueno, es muy interesante, tiene historias muy tucas, y además, es bastante económico, sabéis, esto cuesta 4,95, yo creo que merece la pena pillar estas, esto para animarnos un poco la tarde, se lee muy sencillo, ya os digo, yo no suelo leer mucho manga, soy ya muy viejo para leer manga, pero este, me ha molado, me lo recomendó otro Kubas, y yo al hice caso, y la verdad es que, me parece que están muy bien, y muy entretenidos, y que más, que más, que más, que más, que más, me he pillado a Siri, me he pillado a Bienefer, y me he pillado a, ven aquí, a Gerard Grandmaster, sin, y me he pillado, a ver si puedo sacarlo, a su amigo vampiroide, Regis, aquí está, uy, tiempo, si tengo tiempo de volver a hacer vídeos con el canal, pues, haré una comparativa de estos, de las figuras viejas, y de estas nuevas, que ha sacado Dark Horse, como ha cambiado, por ejemplo, a Siri, o como han cambiado, a Jennifer, me han cambiado el modelo, bueno, tan chula, tan chula, yo la verdad es que, tenía las otras, y me acabo pillando todas, y bueno, ya veis, que esto del mundo de coleccionismo, no para, no para, yo no paro de coleccionar, ya os digo, que el canal de YouTube, es algo que está ahí, que iré actualizando, cuando tenga tiempo, cuando pueda, no va a ser algo que me, coma mucho la cabeza, porque, si no tengo tiempo, pues, no voy a poder sacar vídeos, y si tengo tiempo, pues, saco vídeos, es más, este vídeo, es que pienso editarlo, lo mínimo posible, lo voy a sacar, lo más rápido que pueda, para contaros esta historieta, de que no sé, cuando voy a poder volver, a explicar más vídeos, y esto ha sido, el vídeo de hoy, como veis, los coleccionistas, no paramos, de coleccionar, aunque no saquemos, las piezas que compramos, en los vídeos, y ya está, ya está, nos vemos en un próximo vídeo, esperemos, que haya próximos vídeos, en un futuro, ya veremos si tenemos tiempo, o no tenemos tiempo, ya veremos, ya veremos, no descarto, que vuelva a hacer, subir más vídeos, pero, voy a tardar un poco, en, en subir vídeos al canal, nos vemos en un próximo vídeo, en un futuro vídeo, en un futuro unboxing, o lo que se me ocurra, hasta luego, chao gente, como veis, digo chao, no digo hasta nunca, ni hasta siempre, ni nos veremos, por las calles, ni tal, oye, nos vemos en un futuro, nos vemos próximamente, lo que sé, dentro de un mes, dentro de dos meses, o antes, o antes, si consigo montar el set antes, pues a lo mejor antes, pues eso, saludo, chao, adiós, nos vemos en un próximo vídeo,